¿Qué es lo que pasa? El lengua, o sea, para que lo agarran por tu tic, y bulta, eh, ojo. ¡Ona! ¡Ona! ¡Oso! ¡Ona! ¡Oso! 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 ¡Bucate como duona! ¡Joder, colega! ¡Joder! ¡Ona, tio! ¡Ona! O sea, horre klipa merezidu, horre klipa merezidu. Zezulo ezan, porque nikori gordai nahi dez. Ego naiz, zazpigarren zuloa usted, zala. Ego naiz, ez dakitzen bat partida askoia, itxoiden olako zerbait sartza, eta zun inoiz sartzen, eta beti super gutxi gatik ateratzen zan, eta behingoz lortu ez. ¡Joder! Es que oso gaizkin baten zaizkit luzeak, tio. Oso gaizkin baten zaizkit luzeak. Hemen parrela guaz, segura eski. O, tío! Hori bota beste hai, hori bota beste hai. Joder, berdi batekin bukate izango zan, bastante epikoa. Bueno, epikoa. Eh, eh, honek, honek parritxura bastante hondiaka. Eh, ya san. On na, on na, on na, on na. Partia txerra, baino eukitu bere gauztak. Eta pasatu da gertu, baina ez nagoa esmatzen. Eh, kao, hori da, ez. Jokoaren zailtasuna hori da. Lógicamente, o sea, hori gertaitek entzero, baina. Baina... Ixero penchu egotera nara, mazaki. Satezu, pues. Ez naoso, ruti. Ola kogatean asmatuko, eh. Ost! Meserez, joder, zeona! Uf! 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 Zeona, tío, nele lengua, nele lengua, zeona. Zeona, zeona, zeona! Eh, distantia bada, eh? Ona, joder! Ona! Ona! Bai, 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 bai! 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 Zalia da, zalia da, banquerretik sartzea. Zalia da, zalia da. Bai! Bai! Zalia da, zalia da. Kontra andao lura. Ose, zenaidez. Eh, cuesta gorakada. Osea, que indar pixkatekin uste temen barrio dala. Ai, 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 zeona mesedez. Zeona mesedez. Ori ber... Ez da errepikad pena? Jo. Buoh! Ori da behar nuna, tío. Ondo. Eh, orain, gelditzaizkit, uh, egun da goita beheratzi. Bai, a ber. Hemen berriro berdina. Hor, hor, hor. Hor, eta bote hon bat hengogu. Grin oso, grin oso itxia, oso itxia, oso estua. A ber. Azi eran. Ufa, ufa, indarra jo nintzait. Ez. Fuah. Ega ma, zeona. Zeona. Eh, ojo? Bai, ojo. Ojo? Lasei bota verdesu. Verdi aukera? Leen, verdi aukera? Eh, eh, ehm. A ber, indarra. Jejeje. Baza, garaiak, bazan, garaiak. Zalwah, fronto egeena bezala. Azken zakea. Venga. Eh... Oh, hor, horra. Iepei, esto iza bizkaat, usta? A ber. Oso ondo. I just like that, no me saísa normal, no me haría el tiempo si, según haísa en aquella data, la cuenta de que no me considera ¿Comieres que consiguen de terminar el término? ¿Se dice que sí? De un lugar bajo... ¡Ostras! De otro lado, dodas, tres, tres, dos bales y ganan envidia gigantes O sea, van querrer a juteko aukerat super alto agria Es, es, ahora Eh, bueno Perfe, perfe, perfe Perfe A ver Venga adentro Verribate Oso ondo Oso ondo Vale Vale Oso bukara o no Bye Oso ondo Oso ondo Oso ondo Oso ondo A berremen Kontua da, eh, aldapa dagola bandera erantza Ordun Erortzen balin badaldapara Osea, jotzen badu aldapan Geo, eh, aldapak behak eraman godu banderara Oso hori da teoria Vale? Ka, zede, teoriatik praktikara, pues Mino, gertatxe agustatuko litzeaken auria Bueno, ondo, ondo Oh, luze Bai Lushi ¡Luxi! Bueno ¡Luxi! ¡Pare de Indarra! ¡Quizcate que llego! ¡Emocha que se le diera! ¡Ese es que llego ese! ¿Ese es? De hecho, uff... A ver, es que ni cosa fuerte me ha tenido, o sea, problema habría. ¿No la cosa fuerte me ha tenido, Dan? ¡Poso, ONA! ¡ONA! ¡O-NA! ¡ONA! ¡APLOSO UN BAT! ¡Jo, no hice a menur la coaxart sea! ¡Bez da quizás! Hidruten zait... ...eh, gai da, oso, 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 bestiala eukala... Eta... Esquerra haciéndolo... Esquerra haciéndolo... Zulo a... Vestela... Ori... Ori... Ez bastante zulotik pasatzen... Zijuan super hurruti A ver botea... Uff... Igual... Hohoho... Uff... Ori... Oso épico eizatetik oso gertogonde, eh? Gorche... Golpe policha... Pasatingua, pasatingua, pasatingua Jo... Bueno, bueno... A ver... Ehm... Piskata... Es pentia, eh? O sea... Bueno, bueno... Ojo, eh? Ojo... Ainaiz... He... Piskatu... Eza? Es... Be... Bote... Ojo... 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 Ojo...